Cargado con más de 1.8 toneladas de insumos médicos, mobiliario y medicamentos, este viernes aterrizó el segundo avión de apoyos COVID-19 para el estado de Nuevo León. La recepción de apoyos ocurrió en la base 14 de la Fuerza Aérea Mexicana, que se ubica en el municipio de Apodaca, atrás del aeropuerto del norte. De acuerdo con la subteniente auxiliar y médico cirujano del centro COVID-19 de la séptima zona militar, Samantha Elizabeth Romero Cano, estos insumos se distribuirán entre los hospitales de Sabinas Hidalgo, Juárez y Tierra y Libertad, cuya administración está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.